... Yo no tengo palabras. Hoy para nosotros, en general, y digo en general, es para la peña, para las castañetas, para todos, es un día muy, muy especial. Muy especial. Y es porque hoy queremos... Bueno, no es recordar, si es que no se lo va a olvidar. No se lo va a olvidar. Es la persona de nuestro querido Paco, Paquito. Y bueno, hoy pues está todo, digamos, enfocado a él. Yo digo solamente estas palabras para presentar a nuestra vicepresidenta, que es la que va a leer una especie de barcrito, una carta. Y solamente decir eso, es que yo creo que él está aquí. Está aquí. Con decir eso solamente ya sabemos que está aquí. Así que para él, con todo el cariño de todos nosotros, no se nos va a olvidar la vida. Y al igual que yo que lo llevo en mi corazón, creo que todos lo llevamos en el mismo sitio. Así que un fuerte aplauso. Hacia esta persona. La peña flamenca, rincón del cante, a Paquito. Querido amigo, te has marchado antes del tiempo. Nadie lo ha querido, nadie lo crea, pero la vida es así. Tú, persona que en plan, noble, sencillo, bueno, generoso, servicial, amigo de tus amigos, trabajador incansable, siempre dispuesto a llevar. Tú, que siempre llevaste por bandera a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, a tu peña y a tu tierra. Pajo, nadie se va del todo si se le sigue recordando. Y eso es lo que queremos hacer contigo. Recordarte tu peña, como cada viernes después de las clases de guitarra, disfrutando del toque de Juani o el cante de Juanín, del Goli, de Antonio, de Gregorio, de Fernando, entre muchos otros. O recordar tu voz cuando un actito te llegaba de verdad al corazón. Te lo expresaba diciendo, es nacido. Paco, ya te echamos de menos y te extrañamos muchísimo. Dondequiera que estés, te damos las gracias por habernos dejado un pedacito de ti en nuestro corazón. Tu familia y tus amigos queremos decirte que puedes sentirte feliz. Porque yo estoy tranquila, sabiendo que siempre tendrás el cariño de todos los que te conocían. Desde hoy, también tendrás un rinconcito aquí en tu casa. En tu peña, saludos, y con delito. Esta es la que te agradezco. ¡Olé, paquitos! ¡Tanta de paz! ¡Con gusto! ¡Gracias! 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 Siempre te recordaremos Paquito, fuiste genial ¡Aunca lo estés, te queremos! ¡Gracias! Cuando pasó lo de Paco, que a todos nos sorprendió tanto, y tanto hemos hablado de él, porque es verdad, Paco es una persona especial, no voy a decir nada que no se haya dicho. Pero en nuestras reuniones que tenemos aquí los viernes, donde estábamos unos poquitos nada más, pues la verdad que él se sentía tan feliz, y además lo manifestaba tanto, porque era una persona muy transparente en sus sentimientos, no tenía dobleces, y se veía tan a gusto, tan feliz, muchísimas veces me decía, hablando de mí, pero de cualquiera, que le gustaba mucho cómo cantaba, y especialmente a mi tío Juanito, porque a mi madre le gustaba tu tío y el niño de la huerta, era muy feliz, y se le veía muy feliz, y su sencillez nos llegaba como persona, y luego, como tú lo sabes, Juan, su generosidad, todo era invitado. Venga, venga, nos invito. Vamos, vamos, por favor. Entonces, Mara, Juan, Paco, Paco, eh, es que él era muy feliz, muy feliz. Cuando pasó lo que pasó, pues a todos nos golpeó fuerte, porque era un hombre que llegaba muchísimo, ¿no? Y en el foro que teníamos hablando, todos esperábamos que hubiera superado aquello. Entonces, cuando ya, después del entierro, hablando un día con Juan, Juan, ¿qué hacemos? Él sabe que yo tenía lo del documental de mi tío Juanito, y, oye, ¿por qué no hacemos lo del documental? Que era uno de sus artistas preferidos. Vale, vale, por mi parte, encantada. Y con esa idea, este es un documental que yo preparé a este tiempo, se llama El perfil flamenco de Juanito Baterrante. Ahora, lo junto a ustedes, haré una pequeña introducción. Pero se trata, y miras por dónde, las coincidencias y las vueltas que da el mundo. Hoy estamos de aquí, el día 12, de hace tres días, se cumplió otro aniversario más de la muerte de Juanito Baterrante. Hoy murió el día 12, de este día. Se lo mira por dónde, pues casi todo lo tiene. En fin, yo os voy a pedir una cosa, coger vuestras copas, y yo voy a brindar con Paco porque se lo merecía, porque donde esté, sea tan feliz como lo era aquí y como se merece. Y calla por Dios, Padre mío, ay, que tú no me ofendas, mami, mares. Calla, calla, por Dios, Padre mío, que mira que si tú eres mi padre, ella es la que a mí me ha parido y no consiento, yo no lo consiento que me ha maltrato de nadie. Habrá una persona fenomenal con una personalidad tan definida que es muy difícil que se repita otra. Jamás en la vida yo podría viarte.